El niño abraza con fuerza, con respeto y te olvida Decirle a la gente que su policía la cuida Lleva una sonrisa siempre al lado contigo Demuestra a todos que el policía es su amigo Regala un saludo con mucha alegría Pues tú eres la imagen de toda la policía Y dice, si un policía bueno Y hubo una vaina arriba, los pilares, y hubo ven Muy bien, ¿qué es ven? Demuestra a dudas, yo sonreí ¿Y qué más? Y por supuesto servir Y esto que viene le gusta Colombia proclama